En Barcelona se celebra cada año el Festival de Música Avanzada y Arte Multimedia más importante del mundo, el SONAR, que ha logrado trascender la especialización popularizando la cultura electrónica. Es un punto de encuentro especializado de ámbito internacional para público, amantes y profesionales vinculados a la música avanzada y al arte multimedia. SONAR se define como un festival urbano, utiliza espacios museísticos, no por una cuestión estética, sino porque nació con la intención de SONAR representar avances en la creación contemporánea. Y nos parece lógico, nos ha parecido siempre lógico y necesario que el SONAR se celebre en espacios creados para la exerción de arte contemporáneo. Trabajamos activamente en la búsqueda de nuevos formatos, de nuevas formas de expresión, de nuevos talentos, de nuevas latitudes geográficas, más que aposentarnos en nombres artísticos como muy reconocidos. Intentar siempre lo posible es ser plataforma, escenario de la escena local y española. En el caso de SONAR no se encuentra solo con música, sino que consideramos la creación electrónica como un ámbito creativo en el que las fronteras son débiles y a veces incluso no existen. Hemos vivido la evolución, digamos, la historia artística de estos 15 años, las que hemos pasado por momentos de purismo, purismo tecnológico máximo. La verdad es que el SONAR es muy intenso, entonces la intensidad más reciente que tengo en la cabeza es justo la del año anterior. Y la verdad es que con Cornelius creo que hemos tenido uno de los mejores conciertos que se pueden ver hoy en día. Tener artistas como Kraftwerk, como Stockhausen, ha sido relevante. Entonces nos tenemos la de Otomo Yoshihi de Konsashiko M o la de Merzbow, que es un señor que se dedica a construir un muro de ruido, un muro de frecuencias. La cuestión de comunidades, el fenómeno Mindspace y todo esto, está generando que el público tenga un acceso a una cantidad apabullante de información ahora mismo, con la cual te encuentras con un público muy informado. SONAR desde el año 1994 se ha identificado a sí mismo como un festival de músicas avanzadas y de arte multimedia. Lo cual quiere decir que, a pesar de que es mayormente conocido en su dimensión musical, la impronta expositiva ha estado desde el principio. Y eso es así porque nosotros entendemos la cultura electrónica como un todo que abarca todos los ámbitos de la producción. Y ese es nuestro cometido como parte expositivo. La exposición principal es SONARMÁTICA desde prácticamente los inicios del festival. SONARMÁTICA cada año pivota al entorno de un tema específico. Y desde los últimos seis años se articula en base a diversas trilogías de exposiciones, siempre alrededor de un tema concreto. SONAR es un festival que aspira a ser un reflejo lo más preciso posible de la evolución de la cultura electrónica en este cambio de siglo y a principios del siglo XXI. Y desde ese principio o base, nosotros cada año, al escoger los temas que van a articular el festival, lo que intentamos es dirigirnos a aquellos ámbitos de la producción que de alguna manera están rompiendo en cualquier aspecto con el pasado, con aquello de allá donde venimos. Porque entendemos que la función de un festival como SONAR es presentar qué es lo que hay de emergente. Desde mi punto de vista, lo más reseñable de la edición del 2008 ha sido que, por vez primera, los contenidos expositivos del festival se han vertebrado todos ellos en base a un tema principal. Y este tema principal ha sido el cine. Y a nosotros nos ha hecho mucha ilusión abordar un tema como el cine en el siglo XXI y también, de alguna manera, poder dar continuidad a una trilogía de exposiciones que nosotros llamamos la trilogía decimonónica, a través de la cual exploramos, profundizamos cuáles son las influencias de un siglo como fue el siglo XIX, un siglo de transformaciones psicotécnicas, que desde nuestro punto de vista tiene mucho que ver con el siglo XXI en el que actualmente estamos. Bueno, las primeras ediciones, la imagen era un acompañante estético que te ayudaba a comunicar el festival. Y muy pronto hicimos un cambio radical de rumbo y hemos ido desarrollando trabajos muy diferentes cada año. Nos llegamos buscando a menudo una cierta provocación, una cierta pregunta al público, una cierta imagen que dé posibilidad a varias interpretaciones, que nos han llevado al surrealismo también extremo a veces, pero que ha acabado conformando la imagen del festival como una sección más a nivel artístico de lo que es el festival hoy en día. Yo creo que por impacto la imagen del año de Maradona fue muy curiosa, muy curiosa porque de pronto incluso hicimos un estudio y Maradona es de los tres o cuatro personajes más famosos del mundo. Hay unos parámetros que rigen esto y creo que en aquel momento estaba el papa de Roma Elvis Presley y después venía Maradona. Y bueno, era el décimo aniversario, Maradona es 10, es el número 10, él siempre ha llevado el 10 a la espalda y se prestó a ser la imagen, digamos, alejada de alguna forma pero próxima por la búsqueda de lo que era un mito en la imagen de Sonar y Maradona lo representaba. Y luego yo diría que la imagen de este año a mí me gusta mucho, tiene esta fuerza como de bodegón muy estilizado de alguna forma pero a la vez muy contundente que te produce una cierta atracción y rechazo al mismo tiempo. Yo creo que es una cosa, digamos, bizarra y bonita a partes iguales y creo que es una de las campañas mejores. ¡Gracias!